¿Por qué? ¿Y dónde está el éxito de Abascal que perdió ayer 630.000 votos? El éxito de Abascal está en haber perdido solo una sexta parte del voto, pese a no tener ni un solo medio de comunicación a favor y sufrir la demonización de toda la prensa, de izquierda y de derecha. Es que cuando dices todos los medios, mentira, él ha ido con el país a hacer campaña, él ha hecho campaña en Radio Nacional, ha ido al programa de Ana Rosa, él sí. Yo he dicho que ha perdido una sexta parte de sus votos, pese a tener a todos los medios de comunicación, no hay una sola televisión, no hay una radio de ámbito nacional, no hay un periódico de papel que haya apoyado a Vox. Al discurso de un señor que ayer estaba pegando botes en un escenario que se llama Pedro Sánchez, es que es exactamente lo mismo que estaba diciendo Pedro Sánchez. Toda la prensa está contra mí. Oiga, pues resulta que tiene opción de gobernar. Vox ha sido un partido satanizado. Y Federico, tú has dicho, y además hemos coincidido en eso, si Vox alcanza 30 diputados, Vox cumple. Eso lo has dicho tú y yo también. No, no, yo pensaba que iba a tener 150, por sorpresa Ramón. Tú pensabas que iba a tener 150. Oye, se ha quedado la derecha a cinco escaños, ¿eh? De conseguirlo. No, se ha quedado... A cinco. Sí, 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 sí. A cinco escaños. A cinco, ¿eh? Con UPN. Y con el cual dice un carácter, se ha quedado a cinco escaños. Bueno, lo primero, tengo que pagarle un jamón a Juan Carlos Girauta. Es de justicia. Es de justicia, porque ¿quién iba a pensar? ¿Pactas un Cervanda? Sí, señor. Girauta directo. Girauta directo. Girauta directo. No, yo le dije un jamón de Teruel. O sea, yo... El que llevo haciendo desde ayer, en el momento en el que empecé a ver cómo iban los resultados. Mi análisis no es de partido. Mi análisis no es de Vox. Mi análisis no es del PP. Mi análisis es de que España tiene un problema sideral. Y yo, lo siento mucho, pero escuchar determinados discursos de, yo lo he hecho de maravilla, yo no tengo ningún problema. Oye, pues lo tenemos todos los demás. Y resulta que en una democracia representativa tienen problemas todos los que te van a votar, pero tú no tienes ningún problema. Pero ¿quién dice yo lo he hecho de maravilloso? Lo dice Sánchez. Abascal dijo una cosa que es textual. Textualmente dijo que las encuestas estaban manipuladas. No, perdona. Esas encuestas han perjudicado al Partido Popular porque el factor idiota, el elemento tonto que lo hay en el PP, porque el PP tiene dos almas, el alma liberal y el alma Soraya. Y entonces, la campaña ha sido mala porque la campaña de Bendodo, del Verano Azul, ha sido un desastre. Un asco esa campaña. Feijóo hizo un gran debate destruyendo a Sánchez. Pero vamos a hablar llamativos. Pero es que yo es que estoy alucinando. De que estemos hablando de Vox cuando España se entra en un camino de desaparición. El problema ahora mismo es que España está en una situación de bloqueo cuya única posibilidad a corto plazo parece ser la alianza del señor Sánchez con todas las excrecencias de la extrema. Ante esto hay dos fuerzas en la derecha, una grande y otra pequeña, la pequeña que ha perdido más que la grande, porque objetivamente ha perdido más votos que la grande, y hay dos líderes. ¿Y qué vamos a hacer? Tú ya hoy quieres echar a Feijóo. ¿Por qué? Bueno, porque se tiene que marchar. Ah, ¿por qué? Hombre, ¿por qué? ¿Por qué no se va a ir a Abascal? ¿Por qué ha fracasado? ¿Y a Abascal? Bueno, tú quieres que se vaya a Abascal. No, 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 yo no quiero que se vaya a Abascal. A mí me dijiste que Albert Rivera se tenía que haber quedado cuando sacó 10 escayos. De 57 a 10, pero Abascal se tiene que marchar. Que eso lo dices tú, que estás paranoico. Vamos a ver, yo te he dicho que estás mal de la cabeza, Juan Carlos. Esto es que tratas mucho con yunqueros. Mira, Abascal se tiene que quedar, Feijóo se tiene que quedar, tienen que mejorar sus campañas, ambos, ambos, ambos. Sus paguitas también han surtido su efecto, ¿eh? Es decir, que aquí con dinero público se ha estado regando a cientos de miles de españoles que han decidido que eso les gustaba más que la idea liberal del esfuerzo. Está claro que hay una sociedad argentinizada, una parte, una parte cada vez. Sí, sí, pero que es la que decanta... Pero hay 11 millones que no, ¿eh? Evidentemente. No, 9, no. Gracias.